...de madera, recuerden que Antonio tiene que bailar con una botella en la cabeza y mientras baila durante dos minutos, él se va a quitar sin compolera, sin que se le caiga la botella que además tendrá agua en el interior, así que esto lo dificulta aún más. ¿Le gustó el reto a este Grisel? Me gustó, me gustó, me parece muy diferente, entretenido, ojalá no se le caiga nada. Bien. ¿Qué es lo que esperan de que se le pueda caer? Cuando entró con ese atuendo tenía miedo que sea ese, ¿no? Fermín, este es un programa de reencuentro. Mire cómo es la vida, ¿no? ¿Quién diría? Yo aquí de apostador. No, pues usted es gringo al lado de él. No. Además, usted ha visto esos músculos, pura fibra, yo no lo veo a usted así, Fermín. Oye, Grisel, ¿no querés ser organizadora de mi despedida de soltera? Creo que sí, Adabel, puedo estar aceptando y lo invitamos a Antonio. Pero para que él comparta, cultura, charla. Y ningún cónyuge en la fiesta. Mira, Antonio. Ahora sí ya está. Uy, que llegó con la botella lista. Me da mucho nervio. Como si nada. Tiene las cinco boleras puestas. ¿Está preparado? No quiero hacerlo perder más tiempo porque ya está haciendo equilibrio con la botella. Atentos todos en casa. Contamos a partir de ahora. Tres, dos, uno. Apuesto por ti. Tiempo en pantalla. Dos minutos. Antonio bailando debe quitarse cinco boleras. Qué nervios. Y baila música electrónica. Cuidado, Antonio. Creo que contagia nervios este reto, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Antonio. Ay. Qué nervios. Dos mil cien bolivianos en juego. Él está siempre asustado. Concentrate, Antonio. Ay, segunda, segunda bolera. Le queda un minuto con 18 segundos. No debe tumbar la botella, Antonio. Mucho equilibrio. Mucho cuidado. Ay, ay. Y creo que no ayudo. Yo con su... Dale, Mopri. Llamando, lllamando. Mopri. Véstele, Mopri, con todo. Mopri ha puesto 700, mamá. La plata es tuya hoy. Un minuto, Antonio. Tercera bolera. Y no debe tumbar la botella mientras baila. Fermín, ¿usted habrá podido hacer esto alguna vez en la vida, Fermín? ¿Habrá tenido ese abdomen usted, Fermín, alguna vez en la vida? ¿Cuarta botella? Siempre de familia. ¿Cuántas pelú polera? ¿Sin nerviosos? Es la genética. Es que es el momento más difícil cuando pasa la polera junto a la botella. Mientras hace creído en la cabeza. Vamos, parece que... Veinte segundos. Dale. Última polera. Parece que esta es la más complicada. Recuerden que la botella tiene agua. Contratado para la despedida de solteras. Listo. Dieciocho segundos. Antonio, de esta polera depende que usted se lleve dos mil cien bolivianos. Es la más chica. Y después de la... Que le echa el agua... Ay, ay, ay. Ocho. Ahora sí, echa el agua. ¡Y lo logró! ¡Reto cumplido! ¡Antonio, felicidades! Música para Antonio. Música. Anabel. Sigue bailando, Antonio. Música para el festejo. Anabel, si se le echa ahorita el agua encima, no nos quejamos tampoco. Ahorita ya se le puede echar. Este es el festejo de Antonio. Esta es la música para usted. Mire esos abdominales, Fermín, por Dios. ¿Y a usted qué le ha pasado? No, pero no. Yo igual tengo... ¿Qué le ha pasado a usted, por Dios? Es que se vino a... Usted no me ha visto sin camisa. Eso, puro fibra, o sea, mamá. Tómese su tiempo. No tenemos apuro, Antonio. La verdad que... Gracias, Antonio. Además de llevarse dinero, él nos trajo mucha alegría esta noche. Felicidades. Va con Daniel para conversar sobre el reto. 2.000 bolivianos se lleva a casa. Miren, volvemos a sentir nervios cuando vemos las imágenes. Hizo equilibrio con una botella con agua en la cabeza durante dos minutos. Tenía cara de asustado. Debió sacarse cinco boleras y lo logró. Además, le sobró tiempo. Grisel, estamos haciendo una copia del reprise para que se lo lleve de recuerdo a casa. Daniel, ya estás con nuestro primer ganador de la noche. Estoy aquí con Antonio. Bueno, la verdad que lo hemos disfrutado, Antonio. Te felicito. Bueno, seguramente te devuelvo tu instrumento. Mira, yo que pensé que el mío era grande. Ahora me doy cuenta que viví engañado toda la vida. Esto usás para sentarte, ¿no ves? Esta lo voy a dar vuelta por una cuestión lógica. Ahí está. Te felicito, Antonio. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, tranquilo. El reto estaba medio difícil, pero no. La cosa es tranquilizarse y está. Oye, realmente todo volvía. Seguramente quería mandarte un abrazo a la distancia. Gracias, bueno, primero por venir a nuestro país. Por hacerlo tuyo, como hemos hecho muchos. Y bueno, ¿qué vas a hacer con el dinero? El dinero voy a usar para pagar los estudios de mi hermano. Tengo un hermano, mis papás son nómadas, entonces me costeó una ONG mis estudios. Entonces yo estoy luchando para que él también. Muy digno. ¿Querés mandarle un saludo a tu tío, al querido tío Oblongo? Ahí está. ¿Querés mandarle un saludito al tío Fermín? Exacto. Mando un saludo muy cordial a mi tío. Sé que es fanático del fútbol. Seguro está desesperado de ver a la selección. Ahí estamos, tío. Fuerza. Gracias, Mopri. Increíble el parecido. Increíble. Gracias, Antonio. Un placer, en serio. Un placer tenerte acá. Qué barbara. ¿Arabel?